Iván Ruiz se disculpó con Tony Dandradez, pero brilló por su ausencia en el programa El Show del Mediodía. Vamos a ver lo que dijo ahora. Gracias por estar en este canal de YouTube, Luminarias TV. Vamos a analizar este tema que envuelve el escándalo entre Iván Ruiz, Tony Dandradez y Frederick Martínez El Pacha. De inmediato la invitación para que se suscriban y puedan estar al tanto de todas las informaciones del entretenimiento de República Dominicana y mucho más. Pero vámonos de una vez en materia porque hoy jueves Iván Ruiz, el productor general y socio del Show del Mediodía, se brilló por su ausencia en el programa, aunque tuvo una participación por videollamada de unos 4 a 5 minutos de 2 horas que tiene el programa. Pero no fue que llamó exclusivamente para disculparse con Tony Dandradez, sino que aprovechó esa videollamada para disculparse con el presentador dominicano de la cadena Univision. Y textualmente voy a leer lo que dijo. Para dejar el caso cerrado, lo que ocurrió ayer, el desafortunado momento de Frederick Martínez, que se produjo en el Show del Mediodía, nosotros no queremos tampoco quitarnos responsabilidad porque todo lo que ocurre ahí es responsabilidad nuestra. Pero yo quiero pedir disculpas a Tony Dandradez. Yo creo que lo que ocurrió allí fue muy desafortunado. Dijo, agregó que asume toda la responsabilidad y que lo ocurrido nunca debió de pasar. Probablemente yo debí de cortar, no lo hice, tampoco dejé de hacerlo a propósito, pero fue algo que realmente yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto, ni con Tony, ni con nadie. Nosotros nunca hemos aprobado de notar a nadie, agregó. En otro orden, yo estoy muy cerca aquí con el doctor Rubiminián, estamos esperando aventura que venga para el almacén. Yo sabía que te iba por médico hoy. Estamos coordinando unas ayudas que vamos a llevar a San Pedro de Macorís. Mientras tanto, antes de esto, yo quiero, para dejar el caso cerrado, porque hay mucha gente que las cosas las pone de caldo de cultivo, ¿no? Bueno, lo que ocurrió ayer, el desafortunado momento de Frédéric Martínez, y que se produjo en el show del mediodía, nosotros no queremos tampoco quitarnos responsabilidad, porque todo lo que ocurre ahí es una responsabilidad nuestra. Pero yo quiero pedir de nuevo excusas a Tony Dandrade. Yo creo que fueron muy desafortunadas lo que ocurrió ahí. No debió pasar, probablemente yo debí cortar, no lo hice, tampoco dejé de hacerlo a propósito, pero fue algo que realmente yo no estoy de acuerdo, bajo ningún concepto, ni con Tony ni con nadie. Nosotros nunca hemos aprobado de notar a nadie. Y en las condiciones que le hizo Frédéric, que es una persona que yo quiero mucho, a mí me agarró de sorpresa. Realmente yo no esperaba eso. Yo debí cortarlo, no lo hice, pero no lo hice a propósito. ¿Qué es lo que yo quiero que quede claro eso? Mis disculpas, disculpas del programa a Tony Dandrade, porque realmente no se merece eso, ni él, ni nadie. Yo creo que uno, yo soy de los que propaga que uno tiene que discutir con argumentos. Nunca llegar a la bajeza personal con nadie. Entonces yo quería dejar eso claro para cerrar el caso. Eso me ha hecho sentir muy mal, muy mal. Y sí, mira, yo soy sincero y viendo el video yo debí cortarlo, aunque lo defendí todo el tiempo. Aunque interrumpí al Pachay y hablaba de las condiciones de Tony. Obviamente lo corregro y gente que quiere pecar en Río Rehualto no ve esas cosas. Y a mí de verdad que eso me tiene sin cuidado. Mi conciencia me dice que tengo que pedir disculpas. Que tengo que pedir disculpas porque fue algo desafortunado. Y evidentemente yo asumo la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad. En otro orden. Se recuerda que este miércoles Tony Dandrade vivió el atropello más grande de su carrera, si se quiere decir así. O uno de ellos, cuando durante su participación en el programa El Show del Mediodía, donde se le haría un reconocimiento especial a su carrera, pues se vio atropellado porque, oh sorpresa, pues en ese día justamente tenían una videollamada con Frederic Martínez, el Pachá, quien acabó con Tony. Y entre varias cosas, una de las que dijo fue justamente que Tony tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo, por lo que no puede tener resultados diferentes. Y que está en Univision porque la cadena tiene una cuota que cumplir de tener algún negro en televisión y por esta razón lo han cancelado. Muy desafortunados los comentarios de Frederic Martínez del Pachá. Ya decíamos en otro video que nos agrade o no, Tony Dandrade, hay un respeto, hay un límite que hay que marcar una distancia. Y esa distancia la marca justamente el respeto. Definitivamente al Show del Mediodía, a su productor, Iván Ruiz, pues lo han atacado porque también ha querido quitarle o quitarse responsabilidad y asumirla a la producción. Y por esto evidentemente diversos comunicadores, diversas figuras en República Dominicana y también internacionalmente han tronado en cuanto a este escándalo y esta acción por la cual ha tenido que vivir Tony Dandrade. Otras luminarias muy importantes como las comunicadoras Jack Natavares, Rotmariel Olea y la merenguera Millie Quesada, aprovecharon las redes para expresarle un mensaje. En el caso de Jack Natavares, mi querido Tony Dandrade, al igual que nuestro pueblo, me siento muy orgullosa de ti por tus logros, por la calidad de tu trabajo, por tu integridad, por tu entrega, por el trayecto que en base a trabajo honesto has sabido construir y sobre todo me siento agradecida de lo dignamente que nos has representado. Siento un gran abanderado de la dominicanidad. Te quiero y respeto mucho. Millie Quesada, eres un orgullo dominicano, amigo. Nadie te opaca tu trascendental trayectoria nacional e internacional. Sigue adelante con fe porque nos representas con altura y dignidad. ¡Qué bien! A lo que Tony le respondió. Abrazos, mi querida reina. Rotmariel Olea, quien salió del país hace varios años, dijo, Los dominicanos que salen de su tierra a realizar un trabajo de calidad están poniendo nuestra bandera en alto desde siempre. Tony Dandrade ha sido un orgullo y una referencia de éxito para todos los que ejercemos la comunicación. ¡Qué tristeza y vergüenza sentí al ver cómo le faltaba el respeto a un profesional de su altura! Mientras en las cadenas internacionales se reconocen su trayectoria, Iván Ruiz permite esta desconsideración en su producción del show, un programa que ha sido ícono de la televisión dominicana y tan querido por el pueblo. ¿Cuándo vamos a valorar lo nuestro? Pregunta. ¿Dónde está la ética? Honestamente, Pachá, con toda la trayectoria que tienes no has hecho uso ni de la prudencia ni del respeto y no sabes de lo que estás hablando. Como dominicana sentí dolor al ver esto, pues yo sé de primera mano lo que es estar fuera de tu país luchando para alcanzar tus sueños y Tony lo ha logrado en grande. Él es un ejemplo y una inspiración. Respeto para Tony, dijo en un hashtag. En este video, aquí arriba que van a ver en pantalla, pueden ver más información de lo que les digo, así que la campanita, actívenla y gracias por seguirme.